Mi tirita Hace treinta A ver, me sale que esto Vale, ahora La puta mierda Si yo digo que mi internet es una puta mierda Es que en serio, cuando me llamen que me van a llamar Les voy a decir, vuestro internet es una mierda A mí me dejáis en paz Y algo que os pido, que me pongáis en root Donde me vaya bien y me decís que no Vais a tomar por culo Ah, pero aquí no puedo pasar Es que mi internet es asqueroso, tío De verdad Es que no puede ser que me vaya tan mal Tío Te lo juro Es que cuando me llamen, que me van a llamar Me voy a decir cuatro cosas Pésimo servicio Pésimo Y eso de cuando me fui a París No tenía para llamar Y se supone que sí Que tengo Pero no podía Es que vaya Y si es que además Os pedí Que me hicierais una solución Que hubiera Para que me fuera bien Y me dijisteis que no Y sigue teniendo El servicio de mierda Y solo ha aguantado Por la puta permanencia Que se acababa en julio Lo he ido, puta Que si no, vaya Me hubiera ido antes Por aquí no me puedo tirar ¿Verdad? Por el comercial que me atendió Me dijo que me fuera No sin tan campante Dice, pues me voy Dice, pues vete Y yo, pues vale Me voy Es lo que tú has dicho Lo que les costará Para mantener Para mantener un cliente Cambiarme El router de sitio Que es para mantener Un puto cliente Al que no le está itando El servicio Que está pagando Es que no llega bien A la vida El internet Porque el baño Hace interferencia Con la señal Y yo, perdona ¿Qué me estás contando? Chaval Espera, a ver Yo quiero No No Espera Es querido Se me hace con frío Que no Tengo el gluten En el salón Y la culpa Era El baño Y yo, tío Si es que De 300 Que estoy pagando No me llega Ni 100 Si es que Se me va Como habéis visto Se me va Internet Se me va La conexión Que hago un directo Se me corta Mil veces Que no iba A ser directo Hasta ¿Cómo se coge Esto, leñe? Pero si Ya lo podría Coger Espera, espera, espera Creo que Si puedo Cogerlo Ya está Pues me voy A otra ¿Será por compañía? Esta ya la tengo Meta Esta y Ya está Están metadas En mi alma Pero para mí O sea Yo esto Lo llamo Moco Si PTV También Y Vodafone Que a mi Voy a quedar Sin opciones Bueno Vodafone No me hizo En realidad Tanta puñeta Simplemente Simplemente Que no Que no me ofrecieron Una oferta Tiempo Me ofrecieron Cuando ya me había Hecho la instalación De la otra Y yo en plan A ver Avisar O sea Llamadme Cuando No haya hecho Todavía Toda la puta Miga Instalación De los cojones Cuando ya La he hecho Toda Inútiles Me hacen Toda la instalación Y me llaman Que queréis Que ahora Haga de nuevo La instalación En el Dragon Quest Es que estoy Ni en un punto En el que Tengo que Farmear Mucho Y me da Mucha pereza Farmear Así que Lo tengo Apartado Hasta un día En el que Me den ganar De farmear Porque necesito Mucho farmeo Para el final Uy Se me ha muerto La niña No me he dado cuenta Sin hablando No me he dado cuenta Por eso estoy Cerquita del final Tengo que hacer Unas cuantas cosas Y necesito farmeo Y es que Me da muchísima pereza De verdad Me da Gracias 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 Gracias